Es maravilloso, es dos veces al año, acá atrás, amigos. Uy, mirá, estoy viendo pasar, estos son los de distopia. Sí. Ya, vamos, después vamos, después vamos. No te queremos ver de civil. Claro, no, no. No te queremos ver de civil. Para todos estos, después lo vemos para tu ciencia. Claro, claro. La vimos de civil, te mostramos muy poquito. Sí, mejor, para no perder el charm, la magia. Para que nadie te vea de civil, digamos. Está bien. Bueno, distopia, ya hemos contado en TN Tecno, pero vamos a volver a contarlo, pero en una línea. ¿Qué es distopia? Porque están estrenando un capítulo nuevo. Distopia es una serie de ciencia ficción retrofuturista, es decir, como veían en el pasado, que iba a ser el futuro. Nosotros nos basamos en la estética victoriana, tipo 20.000 líquidas de viajes submarinos y demás, de la época de la revolución industrial. Es una serie por capítulos que están haciendo a puro corazón y pulmón, a nivel casero. Sí, sí, absolutamente. Es una serie independiente que pueden ver todos por YouTube, por nuestro canal, que es Distopia Saga. Y que básicamente es a pulmón y la hacemos porque nos gusta el género y porque queríamos que hubiera cosas de ciencia ficción argentina. Ya hace un par de años que lo venimos haciendo y ahora estamos muy orgullosos de haber podido poner el segundo capítulo en el aire. Felicitaciones, entonces. Mostrarnos a la cámara un poquito de eso. Gracias. 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 Gracias.